Bueno, aparte del premio. Así, a última, prácticamente. Y volvemos en todas las declaraciones. ¿Voy delante, no? Sí, sí. Según los estudios que hicimos a través de BIO, tenemos un título específico para arrancar tanto de plantas como de animales, y sobre todo el mundo transgénico, o sea, todo lo que... Este es el título superior de química. Sí, aquí en este momento es la situación. ¿En adultos? No lo diluimos, entonces tenemos que... Tiene que ser biotecnología. Esos son dos puntos. ...durante ese año, en teoría, que el máximo... Eugenia, creo que lo están demandando directo. La verdad es que me ha sentado muy positivo ver esto, y una magua que no se... Para que no lo genere. Como yo lo he comentado. ¿Leguis? Como... ...gasta por ahí. ¿ACKO ESTO, LA DECORACIÓN, TODO ESO?